Buenas tardes, soy María López, estoy en la calle Los Tiros, porque esto está muy mal, por favor, a ver si pueden arreglarlo, para que podamos por lo menos andar, porque en los árboles muy grandes, la acera muy estrecha y por aquí no se puede pasar. Buenas tardes. Gracias por ver el video.